¡Hey! ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Aquí Gialpaxi de Mesalabla. Hola, ¿qué tal? Y os voy a hacer un review de Mod Smart Moving. ¡Bien! Bueno, primero tenemos la configuración. Aquí, apretando la tecla O subimos el porcentaje, ahí lo ponemos a mil y vamos ahí flechados. ¡Wow! Ahí. Y luego lo podemos bajar a porcentajes bajísimos. Ahí. Ahí a 23. Bueno, ya está, sí. Y bueno, aquí habéis visto. También podemos sprintar. El normal apretan dos veces. Pero si además apretamos tabulador, vamos. ¡Fiu! ¿Veis? El tabulador. ¡Wow! ¿Veis? Mola. Y también, si apretamos dos veces hacia atrás, sprint hacia atrás y hacia los lados, se va hacia los lados. Salta. Bueno, también tenemos el supersalto, que ya digo. Apretamos Shift a abaracharnos. Cargamos y ¡Fiu! Supersalto. Luego, luego tenemos el Dolphin Dave. Sprintamos, apretamos Ctrl Shift y ¡Dolphin Dave! También nos podemos agachar. Hacemos Ctrl Shift. Va un poco más lento, pero bueno. ¡Tin! 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 Supersalto, cargamos y ¡Pum! Supersalto, Ctrl, nos agarramos y subimos. También tenemos el salto, ¡Fum! Si no llegamos, nos agarramos con Ctrl. Y para caer, nos agarramos con Ctrl y así amortiguamos la caída. También tenemos las nuevas animaciones, bueno, de natación. Nos podemos tirar de cabeza con Ctrl Shift. Aquí nadamos a Crawl. Por debajo del agua nadamos a Braza y por encima del agua, apretando espacio, da Crawl. Y también nos podemos coger hacía de encima. Solo sirve con barras de hierro. Pero bueno, está bien. ¡Tin! 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 Y bueno, esto es todo amigos. Hasta aquí este review del mod Smart Moving. Y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!